¿Qué tal? Bienvenido a este segundo episodio de la sección Diseña como Experto. En el episodio anterior mostraba la pieza del concurso Modelmania del año 2000. Si no lo has visto, aquí te dejo el vínculo. Y ahora vamos al modelo del año 2001. Mencionaba que es un concurso de velocidad que hacen en el Solidworks World. En este diseño te iré mostrando varios tips mientras lo voy modelando. Entonces, el concurso se divide en dos etapas. Te dan lo que es un dibujo, que es la fase 1. Y después, ya que acabas esto, te dan el dibujo de la fase 2. Obviamente no te enseñan cómo es la fase 2. La intención es que desde que tú haces este modelo, lo hagas bien pensado para cualquier cambio que te vayan a pedir. Y si no lo hiciste bien desde el principio, o si no tuviste cuidado, a lo mejor, no sé, de dejar la pieza simétrica o algo así, a la hora de que estás haciendo los cambios, pues puedes estar batallando un chorro. Entonces, bueno, ahorita vamos a tratar de mantener más o menos la misma intención de lo que es el concurso. Yo ya tengo aquí lo que son las dos fases, pero voy a hacer primero la fase 1 y luego ya vamos a ver qué nos piden de cambios para la fase 2. Entonces, bueno, esta pieza que ponen acá de este lado es la que vamos a estar modelando. Te dan lo que son todas las medidas. Algo que podemos notar en esta pieza es que tiene como tres porciones principales. Lo que es la base, lo que es la parte acá del cilindro y sus alrededores y ya lo que son los soportes. Es decir, esta placa y este como nervio. Mencionaba en el video anterior que conviene que hagamos primero todas las operaciones que agregan material y después todas las operaciones que quitan material. Y ahorita vamos a ver qué es muy importante ya cuando estemos realizando lo que es el nervio. O sea, esto. Entonces, bueno, vamos haciéndolo. A mí me gusta irme como por partes empezando desde la base. Pues es cuestión de gustos. Pero bueno, siento que es muy conveniente muchas veces empezar por la base. Entonces, bueno, ahorita lo que voy a hacer es que voy a empezar trabajando en el plano visolateral. Aquí voy a hacer un rectángulo. Pues no tiene mucho chiste. Y esta va a ser mi base. La medida de la base viene por acá. Está aquí de 64, 96 de ancho. Y 64 también aquí. Entonces, bueno, dijimos esto de aquí. Este ancho es de 64. A esta altura de 20. Y esto se va a extruir. Aquí conviene cambiarle en la extrusión a la opción de plano medio para que quede centrado con el croquis y ponerle ya lo que es el tamaño de 96. Ya está, ya con eso tengo lo que es la base. 96 por 64 y el espesor de 20. Muy bien. Ahora, ya para lo que sigue, la forma más fácil que se me hace de hacerlo es primero lo que es como esta plaquita. Y después hacer las extrusiones de estos cilindros. A lo mejor habrá quien diga de que, oye, pero pues aquí por como se ve la sección, pues podríamos hacer de una vez la revolución. Y pues sí, podríamos hacer de una vez la revolución, pero al hacer la revolución corremos el riesgo que esto de aquí que pongamos interfiera con lo que es este redondeo o que pase alguna otra cosa rara. También si desde la misma revolución agregamos lo que es este hueco, eso luego nos puede meter problemas cuando queramos hacer este nervio. Y pues bueno, lo vamos a ir viendo. Bien, entonces vamos a hacer esta basecita inclinada. Entonces para eso voy a trabajar en mi plano, acá está otra vez vista lateral. Voy a dar control 8, este es un atajo para mostrar el plano de frente a la pantalla. Y voy a empezar a hacer lo que son mis líneas. Voy a poner una primera línea más o menos algo por aquí, luego un pequeño redondeo. Este redondeo ya lo mostraba en el ejemplo anterior, que es regresando un poquito lo que es el mouse a donde se empezó la línea. Y ya aparece lo que es el radio. Voy a poner esta línea aquí y de momento le voy a dar escape y hasta ahí lo voy a dejar. Le voy a dar escape y lo voy a dejar allí porque ya todas las demás líneas y demás que necesito poner acá, que sería pues este espesor, este espesor pues se mantiene constante. Entonces pues no lo voy a hacer así directamente. Lo que voy a hacer es que voy a tomar ventaja de este comando de equidistanciar entidades. Y van a ver todo lo que va a pasar. Entonces equidistanciar entidades, sabemos que este espesor de aquí viene por acá de este lado. El dato, bueno viene este ancho de 12 aquí y creo que venía en algún otro lado. No, no me acuerdo. No, no viene. Pero bueno, este ancho de 12 es lo que está indicando aquí y pues consideraremos que el espesor se mantiene constante. Sabemos que el ancho es de 12. Aquí lo voy a poner de 12. Voy a dar clic nomás en esta línea. Vemos que se está haciendo todo esto. Entonces aquí voy a activar algunas cuantas opciones de lo que es la equidistancia. Primero le voy a decir que invierta la dirección porque lo queremos que esté del otro lado. Aparte le voy a decir que seleccione cadena. Al seleccionar cadena con solo dar clic en esta línea ya está seleccionando tanto este arco como esta línea para que se haga la equidistancia también de eso. Ahorita también tenía activa la opción que dice tapas en los extremos. Esto lo que va a hacer es que va a agregar de una vez líneas acá en los extremos de la equidistancia. Y esos extremos pueden ser ya sea como arcos o como líneas. Ahorita lo voy a dejar como líneas. Entonces de esta manera así ya muy fácil ya tengo lo que es todo mi croquis que necesito para esta figura. Ahora, si se fijan la manera en la que ponen las cotas aquí. Ponen lo que es la cota de 64 y de 146 respecto a la base con este punto que es el extremo del cilindro. Entonces me conviene tener alguna referencia que sea ese extremo del cilindro para poder poner estas medidas porque de ahí en más no vienen otras. No viene lo que es este largo, no viene lo que es este largo. Nomás ponen lo que es este radio. Entonces bueno, voy a poner una línea constructiva que venga de aquí de esta. Hay que tener cuidado que no quede con la opción de punto medio porque si no luego podemos tener errores. Entonces lo voy a poner intencionalmente en cualquier otro lado. Más o menos por aquí. Y lo que sí voy a tener cuidado es que quede sobre la línea punteada amarilla que estas líneas que se llaman líneas de inferencia me van a agregar una relación de perpendicular con la línea que se resalta ahorita de color naranja. Ya que, pues bueno, como se alcanza a ver aquí, pues hay un ángulo recto entre el cilindro y esta cara. Bueno, ya tengo ahí mis referencias. Ahora sí voy a empezar a poner medidas. Veíamos que este radio era de 15. Aquí viene, 15. Decíamos que aquí están poniendo o le están dando importancia al extremo de este cilindro. Entonces voy a acotar lo que es este punto que va a ser mi referencia al extremo del cilindro. De este punto aquí a la base va a venir la altura de 146. Y de esta línea al punto va a ser esa distancia de 64. Ok, ya está el punto. Ahí se ve medio feo. No pasa nada. Ahorita se arregla. Ahora, ¿qué otra medida me dan? Me dan este ángulo de 45 grados entre esta constructiva y esta referencia. Entonces vamos a ponerlo entre la constructiva y esta referencia. El ángulo de 45 grados. Aquí un comentario. Yo estoy seleccionando la misma referencia que me da aquí, pero la verdad pude haber seleccionado esta línea constructiva. Pude haber seleccionado esta. Pues al final todas las líneas que sean horizontales, pues como son paralelas entre sí, pues el ángulo va a ser exactamente el mismo respecto a esta referencia. Igual, o sea, pude haber puesto, no sé, entre esta y esta 45, entre esta y esta 45, entre esta y esta 45. Y al final el resultado iba a ser el mismo. Entonces aquí mi comentario es que mientras las líneas o las referencias sean paralelas, pues da igual cuál de todas esas seleccionemos. O sea, no se clavan mucho que tenga que ser exactamente este y exactamente este. Bueno, ahorita yo lo puse así, pues ya tengo lo que es el ángulo de 45. Y pues no veo qué tanto es esto. No tengo lo que es esta longitud, no tengo la altura, pero lo que sí tengo viene acá. Que tengo lo que es el diámetro de este cilindro, que sería exactamente el mismo ancho acá también. Y pues sería también el diámetro de aquí para acá. Entonces con esto podría saber, si ya tengo bien referencia de lo que es este extremo, aquí ya quedó de color negro, pues puedo poner la medida de aquí para acá. Y ya sabemos que como el diámetro es 64, pues la puedo poner así. Entonces voy a poner esa medida de diámetro. Ya lo mostré en el ejercicio pasado cómo se hacía, que era dando clic a la línea constructiva y luego clic a alguna referencia. Y si pongo la cota de un lado de la constructiva es valor de radio, y si lo pongo del otro lado es el diámetro. Entonces voy a poner que aquí este diámetro es de 64. Y bueno, ya prácticamente ya está, pero pues bueno, sigue faltando algo. Vamos a ver qué falta. Ahorita se sigue viendo de color azul. Una manera que yo utilizo de diagnosticar qué me sigue faltando es arrastrar algunas de las cosas que estén de color azul para ver qué está pasando aquí. Entonces aquí vemos que esta todavía está cambiando lo que es su altura. Y pues bueno, ¿qué me falta? Ah, pues bien fácil, me falta esta medida de 32. Ah, entonces pues esa medida de 32 es la altura de esta constructiva. Pues vamos a ponerla. La altura de esta constructiva es de 32. Ya con eso ahora sí queda el croquis completamente definido. Este croquis le voy a decir que haga una extrusión de plano medio. Acuérdense que queremos que quede todo centrado. Entonces extrusión plano medio. Y aquí la distancia, o bueno, el ancho de la extrusión, pues decíamos que era este mismo ancho. Aquí, en este caso, en vez de poner tal cual, que esto es 64, voy a hacer el siguiente truquillo. Le voy a decir que este tamaño va a ser igual. Podemos poner fórmulas. Le voy a decir que el ancho de esto sea igual a esta medida que es el diámetro. Esto lo voy a hacer para que quede vinculado con esta cota. Que es esta cota del diámetro de aquí, para asegurar que esto tenga siempre el mismo ancho. Y de tal manera que ya nomás con que cambie este diámetro, pues ya se actualiza el ancho. Y se actualiza todo sin tener que estar cambiando dos medidas de manera independiente. Aquí lo voy a dar a aceptar y vamos a ver que este ancho, que es esta medida de aquí, pues ya quedó con esta ecuación, o señalando esta ecuación, que queda vinculado con esta. Entonces si este lo cambio, pues este también se va a actualizar automáticamente. Y ya me voy a ahorrar el tener que modificar dos medidas independientes. Bueno, ya tengo esto. Ya que tengo esto, lo que sigue es que voy a redondear esto, para poder tomar como referencia el centro de aquí, y hacer lo que es este cilindro y el corte. Entonces para este redondeo, la forma más fácil de hacerlo es sacando ventaja de una parte que se llama redondeo. Pero la opción de redondeo completo, esta opción de redondeo completo me permite hacer una selección de caras, que sería esta cara de aquí, sería esta cara de acá, y sería esta cara de acá del otro lado. Y ya me toma lo que es un redondeo tangente a las tres caras, eliminando la que está de color morado. El orden en el que se seleccione no importa mucho, puedo haber seleccionado primero esta, luego esta, luego esta. Lo que sí importa es que aquí, en lo que es esta de color moradito, se ponga la cara de en medio, la que va a quedar aquí, la que se va a desaparecer al final de cuentas. Una vez que yo la voy a aceptar, esta de acá desaparece, y las otras dos se quedan. Obviamente, bueno, se recortan y todo para agregar el redondeo, pero la de acá fue la que desapareció. Nomás hay que tener cuidado con eso. Entonces ya tengo lo que es mi redondeo completo. Ya que tengo este redondeo completo, voy a agregar lo que es este cilindro. Entonces este cilindro, pues ya más fácil. Voy a seleccionar esta cara, voy a hacer un croquis nuevo, voy a utilizar el comando de circulito. Este atajo ya lo había mencionado ayer, que era dando clic derecho y arrastrando el clic. Voy a poner este circulito, clic derecho y arrastro para poner la cota. Esta cota de adentro es este diámetro de 52. Vamos a ponerlo, 52. Por eso digo que se lo pongo bien. Ahí está, 52. Y este se va a extruir. La altura que se extruye, pues es la de 32 que había mostrado hace rato. Pero bueno, ahorita para ahorrarme eso, voy a mostrar tantito lo que es este croquis. Y en vez de decirle que se extruye hasta la profundidad de 32, ahorita no se ve, pero acuérdense que tengo la línea constructiva aquí. No, no se ve porque esta flecha la tapa un poquito. Pero bueno, ahí para que se vea. Tengo lo que es esta línea constructiva, lo que voy a hacer es que voy a seleccionar este vértice para que esta extrusión se haga hasta este vértice. Y así me ahorro el tener que poner la medida 32 porque esa ya venía en el croquis. Pues ya, para que todo se controle desde el croquis, este que se vea de color gris. Bueno, ahí está ya lo que es la salida, la saliente, perdón. Este lo voy a ocultar tantito otra vez. Entonces bueno, ya tengo pues casi todo. Me falta lo que es este nervio. Este nervio, o bueno, este refuerzo pone lo que es una equidistancia de 26 aquí. Entonces vamos a suponer que este redondeo también es equidistante de 26 con este. Y lo ponen este de 55. Entonces bueno, vamos a hacerlo. Vamos a poner aquí en el plano vista lateral un croquis nuevo. Aquí en este croquis voy a seleccionar este, voy a seleccionar este, y le voy a decir equidistanciar a 26. Entonces ya tengo lo que es esta referencia. Y luego voy a poner de aquí un arco que sea un arco tangente que venga de aquí hasta acá. Pero bueno, si checamos tantito, este arco tangente tiene un radio de 76, no tiene el radio de 55 que marca aquí. Pero aches, ¿por qué tiene ese radio? Ah, porque si se fijan, esta que hice aquí, que hice la conver, bueno, la equidistancia queda concéntrico y la referencia esta queda alineada horizontalmente. Y aquí se alcanza a apreciar que este arco no queda alineado, sino que queda ligeramente pasado. O sea, en otras palabras, este va un poco más hacia abajo. Ahorita lo puedo arrastrar. Una vez que lo arrastro, este se convierte de color azul. No pasa nada, le voy a poner lo que es la cota ya para decirle que este radio va a ser exactamente de 55. Ahí está. Entonces ya que tengo esto, no hace falta que haga todo lo demás, porque al final todo lo voy a crear con una herramienta de nervio. Esta herramienta de nervio me permite hacer este tipo de costillas, refuerzos, o como le quieran llamar. Nomás hay que tener cuidado que la flechita apunte hacia la pieza, no hacia el otro lado. Y el espesor aquí, fíjense que ya había estado checando, no ponen el espesor. Normalmente en este tipo de casos, lo que suponemos es que el espesor de este es exactamente el mismo que este, que era el espesor de 12 que teníamos acá. Entonces le voy a dar a ese espesor de 12. Voy a aceptar. Y ahí quedó. Entonces, si hubiera hecho este corte antes de hacer este nervio, lo que hubiera pasado, y espero que se haya alcanzado a ver en la vista previa, es que al hacer este nervio, este hubiera quedado por dentro del corte. Y bueno, y de entrada, al querer hacerlo, pues me hubiera marcado un error, porque como este nervio tiene que tener un tope, o sea, tiene que alcanzar a topar con la pieza, al estar el corte aquí, pues esta parte atravesaría el corte, por decirlo así, y tendría a irse infinito y marcaría un error. Entonces, este tendría que hacerlo más pequeño, y bueno, sería un relajo. Por eso mencionaba, conviene hacer primero todas las operaciones que agregan material y luego todas las que quitan material. En fin. Ya que tengo esto, pues ya tengo la figura principal. Ahora, pues ya no me faltan dos cortes. Este corte de aquí y este taladro. Voy a hacer primero este. Bueno, voy a seleccionar esta cara, un croquis nuevo, un circulito, con estos atajos que mencionaba, de clic derecho y arrastrar, un circulito aquí, una cota. Este es el diámetro de 32 que viene acá abajito, 32. Y ya no me lo voy a decir aquí, extruir corte, con la condición final, hasta el siguiente. Esto va a hacerlo hasta la pared de aquí. Muchas veces procuro hacerlo así, porque hay ocasiones que hay más contenido, o digamos, más partes de la pieza de este lado, y si le damos por todo, pues luego a veces corta, pues cosas de más. Entonces, para que no corte de más, pues ya no más hasta el siguiente, para que corte hasta aquí y que no se pase. Los taladros, los voy a agregar, aquí viene la nota, son dos counterboard, o sea, refrentados, o sea, con caja, o cajeteados, así le llaman a veces. La medida M6, esto se hace con el asistente para taladros. El tipo counterboard, o este Cboard, es refrentado, es el que viene aquí, es el que tiene esta como cajita. Aquí no me voy a meter mucho detalle con los estándares, pues al final de cuentas es el estándar ansimétrico, tipo, pues la verdad, no hay mucha diferencia, aquí no hace ninguna anotación, este es el tipo de tornillo que se va a utilizar en ese corte. Ahorita no me voy a preocupar mucho el tamaño M6, bueno, ya lo tenía preseleccionado. El ajuste normal, condición final por todo, ahorita todavía, todo esto lo voy a dejar así, nomás voy a tener cuidado que no esté activa ni esta, de mostrar ajuste de tamaño personalizado, ni ninguna de estas de abajo. En posiciones, aquí muchas veces la raza le pica esto de Croquis 3D sin saber que dientes hace, no le hagan esto, no le piquen aquí, den clic, aquí te está diciendo, selecciona la cara donde quieres poner el taladro. Entonces hay que seleccionar la cara, hay que dar clic en la cara, automáticamente se activa el comando de punto, y bueno, ya me voy a poner estos dos puntos aquí y aquí. Voy a dar control 8 para que se vea de frente, y algo que me gusta hacer aquí, pues como estos van centrados, y son simétricos, algo que me gusta hacer es poner una línea constructiva que venga de aquí del origen, de forma vertical, y ya nomás seleccionar todo, y decirle que agregue una relación de simetría. Ya con esa relación de simetría, pues ya se mantiene simétrico en todo momento. Entonces ya que tengo esa simetría, ahora se voy a poner la cota inteligente, entre estos dos es la cota de 60, que es hasta aquí. Ya no hace falta poner esta de 18, ni ninguna otra, más que esta de 32. Más que la de 32 de aquí para acá. Esto 32. La vamos a aceptar, y ahí vemos cómo ya se hicieron los taladros. Ya quedó. Ahora, no viene aquí ninguna indicación del radio. Ah, sí, sí viene aquí. No lo había visto. Bueno, viene el radio típico de 2, y ese radio de 2 se pone acá en todas estas. Va a haber ocasiones, y chequen cómo va a pasar esto. Voy a decirle que haga el redondeo de aquí, radio constante, de 2 milímetros. Y chequense cómo, mientras voy seleccionando aristas, se van poniendo las vistas previas o desaparecen. Ahí les va. Al dar clic en esta, como está la opción de propagación tangente, se hace la propagación tangente, es decir, detecta esta tangencia, detecta esta tangencia, y se hace hasta aquí. Selecciono la del otro lado, y pues se hace igual. Selecciono esta, pues también se hace esa tangencia, pues todo muy bonito. Selecciono la del otro lado, pues también todo muy bonito. Al seleccionar esta, se quita. ¿Por qué de entre se quita? Ah, bueno. Ahí les va. El detalle con esto es que cuando seleccionamos esta arista, se quita la vista previa, porque en esta esquina de aquí, están convergiendo cuatro aristas. Aquí en esta esquina nomás son tres, llega esta, llega esta, y llega esta. Pero acá llegan cuatro, llega esta de aquí, curva, llega esta recta, llega esta recta, y llega esta. Realmente estas dos son aristas independientes, es esta arista de aquí y esta arista de aquí. Entonces, cuando llegan cuatro hacia un mismo punto, luego uno no sabe bien qué hacer, porque al seleccionar esta, no sabe si esta va a seguir el redondeo para acá, y si lo sigue para acá, luego llegando aquí se va a venir para acá, o se va a venir para acá, entonces como se vuelve loco y no sabe bien qué hacer, pues ya no lo hace. Si seleccionara esta, y seleccionara también esta de acá, aquí sí ya se ve la vista previa, pero si se fijan al seleccionar todo esto, pues está haciendo el redondo también a esta parte que realmente no lo lleva, entonces esto no va a servir. Entonces, va a haber ocasiones que ni modo, vamos a tener que hacer redondeos de manera independiente, es decir, una operación para un redondeo y los que no se pudieron agregar en esa misma operación a hacerlos aparte. Entonces, ahorita voy a tratar de agregar todos los redondeos que no entran en conflicto entre sí, que realmente son prácticamente todos, es decir, también es este de aquí, también es este de aquí, también es este de acá, y también es este de aquí y este de acá. Ya con eso están prácticamente todos los redondeos, excepto estos dos. Entonces, bueno, ni modo, voy a tener que agregar primero estos y en una operación aparte agregar estos dos, este de aquí y este de aquí. Y ahí está la pieza. Ahora sí, ya acabé lo que fue la fase 1, vamos a ver qué viene en la fase 2. En la fase 2 vemos que, a ver, viene este M6, este de 32, 60, 64, 96, pues estas son las mismas medidas. 12, diámetro 64, 32, 52, estas también son las mismas. Acá, ángulo de 55, ya cambió, antes venía de 45, entonces este lo vamos a tener que cambiar. Altura de 32, esta es la misma, radio de 15 es la misma, 45, esta también cambió, antes venía como 64, 146, esta es la misma, 20 de ancho es la misma. Entonces, pues lo único que cambió fue este ángulo y esta de aquí. Entonces, pues como eso los hice en la misma operación que fue aquí en la base, ah, pues bien fácil, ya nomás voy a cambiar este de 45 a 55 y voy a cambiar esta de aquí, que era el centro, al extremo, de 64 a 45. Y aquí se los cambios, pues no, no se ven, pues así se cambió el numerito, pero pues esta se sigue viendo igual. Vamos a ver que en el árbol de operaciones pone lo que es un semaforito en esta operación, indicando que si tiene que reconstruir, el semaforito, pues bueno, viene aquí arriba. De hecho, también venía en la cota, pero no lo quise mencionar. Bueno, le pico aquí reconstruir, y chin, me marca un error. Redondeo 2 ha fallado, es posible que esto haga que las operaciones fallen. Eh, pues vamos a decirle continuar, ignorar error. Y chin, me marca un error en el redondeo. Este error, bueno, si se fijan, todo lo demás ya se hizo bien. Esto, pues se hizo bien, 55, 146, se hizo la, esta extrusión, se hizo el corte, se hizo el nervio, sin problema. Pero pues el redondeo este, pues ya, ya bailó. Pero pues aches, ¿por qué? A lo mejor viéndola así a simple vista, pues es muy difícil de diagnosticar, porque pues se ve prácticamente igual. Pero ahí les va, si yo la pongo de ladito, lo que vamos a ver es que este cilindro, que lo extruimos desde esta cara hacia arriba, alcanza a atravesar un poco más allá de lo que es este redondeo. En otras palabras, aquí si se fijan, esta cara que se seleccionó, cuando se hace el cilindro de esta cara para arriba, como ya parte del círculo, quedó más allá de la cara, quedó sobre este redondeo, y este redondeo cambia lo que es, digamos, pues cambia de cara, ya no está a la misma altura que este. Aquí queda como un huequito, espero que se alcance a apreciar. Queda este huequito, y como está este huequito, a la hora que se está haciendo este redondeo aquí, pues llega de tope, y es donde marca el error. Entonces, como esto de Modelmania va por tiempo, pues no me puedo dar el lujo de estar perdiendo mucho tiempo en editar tantas operaciones, y estar haciendo un montón de cambios, y demás. Entonces, para no complicarme, lo único que voy a hacer es que voy a editar tantito lo que es esta operación de la saliente, y le voy a decir que en dirección 2 se agregue un cachito nomás, algo así pequeñito, vamos a ver si con un milímetro se hace. Entonces le doy un milímetro, aceptar, y ya. Se solucionó el problema. Ya al darle ese milímetro de más, ahora este cilindro, pues también ya alcanza, aquí déjenlo subo para que se vea, este cilindro ya alcanza a chocar también con esta de aquí, o sea, se alcanza, aquí se ve cómo se adapta la cara de este con este redondeo. Entonces ya todas las operaciones se hacen bien, y aquí ya no queda ese huequito que veíamos hace rato. Como ya no queda ese hueco, pues ya todas las demás operaciones alcanzan a reconstruir ya. Entonces ya con eso quedó lo que fue la modificación. Ahora voy a hacer un paréntesis nomás, porque luego alguien se preguntará de que, oye, ¿y qué hubiera pasado si esto lo hubieras hecho como revolución? Ah, pues miren, acá tengo ya la pieza hecha para que la vean. Si esto se hubiera hecho como revolución, a la hora de hacer los cambios se hubiera quedado así, porque se está haciendo la revolución de todo este croquis. Se está haciendo la revolución de todo este. Como gira todo, pues esta parte atraviesa más allá de lo que es el redondeo, y la neta, para arreglar esto, ahí los van a hallar. Si hubieran tardado un chorro, hubieran perdido mucho tiempo. Entonces, por eso, este fue el método más fácil de hacer la pieza y de solucionar el problema. Bien, pues espero que les haya gustado este video, espero que hayan aprendido muchos atajos nuevos, y también algunas maneras de solucionar problemas, y también que hayan entendido cómo detectar o cómo poder ver qué está pasando en las piezas y tener una noción de por qué pasan algunos errores, por ejemplo, lo de los rondeos y cosillas así. Entonces, bueno, espero que haya sido de mucha ayuda, estén en sintonía, ya iré subiendo lo que es el episodio 3, 4, 5, obviamente de los años posteriores, ya llevo año 2000, año 2001, entonces, pues sigue año 2002 y así sucesivamente hasta que lleguemos al 2018, y ya después, pues a ver qué más voy subiendo del diseño como experto, pero bueno, estén pendientes. También, pues lo que, lo típico de todo youtuber, de que pues, suscríbanse a mi canal, denle like, si les gustó, si no les gustó, pues le pueden dar dislike, no pasa nada, no les voy a guardar rencor, pero, pues si les gustó y todo, pues regálenme un like, no se engachos, y también, si les gusta todo esto, pues se pueden suscribir a mi canal con toda confianza, y pues les conviene, ayúdenme a ayudarlos, chavos, mientras más seguidores tengan, pues más contenido voy a poder ir subiendo. Entonces, pues ahí los dejo, que les vaya bien, y échenle muchas ganas a todo. Sale. righteousness. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Gracias.